Estas fotos se ven por primera vez, estas nunca nadie las ha visto. Estas fueron capturadas hace dos semanas en la operación de contención cuando llegaron de Venezuela y llegaron a la zona de Montes de María en Colombia. Ah, les quiero mostrar estas fotos porque son bien útiles. Estas son fotos del 2002, del que se llama alias Pablito, en Venezuela. Ahí están las playas donde estaba, en qué sitio, y lo van a ver con la novia, luego con los negociantes de armas, con la tranquilidad, y se está tomando una cerveza polar. Él estaba, andaba muy tranquilo allá. Sigamos, por favor.